Bueno gente, este vídeo va a ser un poquito diferente al resto. En este vídeo voy a intentar responderos a la pregunta que muchos me hacéis, que es ¿Por qué mi guitarra no suena tan bien como la tuya a la hora de grabar? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Bien, empecemos. Vale, primero que todo deciros que a la hora de grabar la guitarra, la guitarra en sí influye en un 40%. Es decir, si la guitarra es, yo que sé, Fender, Gibson, Epiphone, Stag... Hay muchas marcas de guitarra. El amplificador ejerce una influencia del 50%. Esto es así chicos, el amplificador puede ser a válvulas, puede no serlo, puede ser de 15W, puede ser de 30, puede tener más opciones, puede ser mejor, puede ser peor... Todo depende del precio que le echéis. Y diréis, coño, ¿falta un 10%? Bien, ese 10% viene por parte del objeto con el que grabéis. Si grabáis con un móvil, dependerá del móvil en sí. Hay móviles muy buenos de gamas altas y muy altas, pero que la marca no potencia el micrófono de la cámara. Por lo tanto, eso irá siempre mal. Hay cámaras de vídeo muy, muy buenas y hoy día casi todas las cámaras de vídeo tienen una calidad de audio muy buena. Yo estoy grabando este vídeo con una cámara de fotos híbrida y no sé cómo se escucha. La verdad es que yo luego edito el audio ahí, ¿vale? Pero bueno. Entonces vamos a la pregunta, ¿cómo grabo yo? Bien, chavales, yo para grabar uso este cacharrito de aquí. No sé si lo veréis bien. Se llama POD, P-O-D, de Line 6, como pone ahí. Bien, ¿qué es lo que hace este cacharro? Bien, este cacharro hace de interfaz de audio entre el ordenador y la guitarra, en castellano. Bueno, yo enchufo por USB esto al ordenador, meto la guitarra aquí y puedo grabar directamente la guitarra en mi ordenador sin ninguna interferencia. ¿Y cómo funciona esto? Os preguntaréis. Bien, este modelo concretamente es el POD X3, ahora os hablaré de la gama de POD que hay. Este modelo necesita alimentación con la luz. Es decir, necesito conectarlo a la toma eléctrica por aquí, no sé si lo veréis bien. La toma eléctrica, USB y la guitarra. Y aquí los auriculares, ¿vale? Yo toco con auriculares. También se puede enchufar con un amplificador, pero también hablaré de eso ahora. Este modelo vale 300 euros. Creo que ya no se vende. Se llama POD X3 Riñón, porque tiene forma de riñón y porque es grande. También está el X3 Live, que es una pedalera que os permitirá cambiar de efecto. Pero si veis mis vídeos, yo siempre grabo la guitarra en diferentes vídeos. O sea, un vídeo, otro vídeo, otro vídeo, porque no tengo la pedalera. Bien, como he dicho, este POD vale 300 euros. Me lo dejaron en 200, no entiendo. Pero no hace falta que os vayáis a un precio tan alto para grabar con la guitarra, ¿vale? Voy a dejar esto aquí. El POD más sencillo que hay es el POD GX Studio, que si no me equivoco bien, oscila entre unos 69, 70 euros. Y la verdad es que está muy, muy bien. Es el primero con el que yo grabé. Os intentaré dejar un vídeo, porque no sé si los borré o no, pero la verdad es que convirtió una guitarra Academy de Pack, muy mala por cierto, buena para empezar, pero yo cuando ya avanzas es mala, en una guitarra bastante buena a la hora de grabar. Si os queréis ir un poco más allá, tenéis un POD UX1 por unos 119 euros, si no me equivoco. Y la verdad es que es también una muy buena opción. Yo os recomiendo esos dos si tenéis un nivel de guitarra, pues que os gusta como a mí grabar en casa y cosas así. Yo, ¿por qué me compréis? Te preguntaréis, porque lo pillé de oferta. Bueno, ¿cuál es la ventaja y desventaja de conectarlo a la luz eléctrica? Bien, el POD GX y el UX1 no tienen toma de corriente. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que si por ejemplo os vais a casa de un colega y queréis grabar o queréis tocar con el POD, pues necesitaréis un ordenador, ya sea portátil o de sobremesa. Yo en mi caso no necesito el ordenador, porque esto se enchufa directamente cuando tiene luz. Por cierto, he de decir que también vale para bajo y voz. Para voz, o sea, el micrófono yo no lo he probado, pero creo que se le puede conectar aquí. Pero bajo sí, porque viene con un software que nos permitirá tocar con bajo. Por cierto, dicho software lleva una serie de presets, que ¿qué es un preset? Pues son configuraciones preestablecidas de los artistas. Por ejemplo, está la configuración de Boulevard Broken Dreams de Green Day. Y bueno, yo me bajé uno de Big Noise, que la verdad es que simula bastante bien la guitarra que usan ellos, o sea, la configuración que ellos usan. Aquí podéis ver que lleva Drive, Pass, Middle, Treble, Presence, Reverb, el volumen del tono y el volumen general. También podéis editarlo con un ordenador. Lo que os decía con respecto al amplificador, si conectamos esto al amplificador no podemos tener la distorsión del amplificador configurada a la vez que ponemos la de aquí, porque entonces nos va a sonar muy mal. Hay gente que pone distorsión de aquí, bajo de aquí, treble de aquí y luego del amplificador. Entonces suena mal. Lo suyo es dejar el amplificador limpio, solo con el volumen y configurarlo directamente desde aquí. Y bueno, chavales, eso es todo. Os animo a que os compréis el GX. La verdad es que el GX es una muy buena opción si queréis grabar y la verdad es que, bueno, y luego lo podéis editar. Yo lo grabo todo con el Sony Vegas, ¿vale? Sony Vegas lo grabo y lo monto ahí. Y la verdad es que de momento ningún problema, como podéis ver. Y ya si tenéis más maña, pues podéis meteros con Cubase o con otros programas y os quedarán unas canciones de puta madre. Y bueno, eso es todo, chavales. ¡Hasta luego!